Lo más habitual es que veas la ruta del fichero en la ventana del Finder. Si no te aparece, haz clic en el icono del Finder en el Dock. Dirígete al menú Visualización y selecciona Mostrar barra de ruta. Pero, ¿y si quieres copiar esta ruta? Te muestro tres métodos. Método 1. Desde el Finder, dirígete al menú Ir y selecciona Ir a la carpeta. Arrastra el fichero dentro del campo y aparecerá la ruta del fichero. Ahora podrás copiarla. Método 2. Haz clic sobre el fichero y pulsa simultáneamente las teclas Comando I. Aparecerá la ventana de información. Ahora arrastra el pequeño icono de la barra del título al campo Comentarios. Aquí tienes la ruta de este fichero. Método 3. Abre la aplicación TextEdit. Dirígete al menú Formato y selecciona Convertir texto sin formato. Ahora arrastra el fichero. Aparecerá su ruta. Abre la aplicación textEdit mentions Botipo dos